¡Vamos! Sobre la dolida palabra del hombre Y en la carne triste de su soledad Enciende la copla, su estrella le güera El canto amanece y el hombre se da Enciende la copla, su estrella le güera El canto amanece y el hombre se da ¿Qué será de mi alma sin esta guitarra? No había enamorada, ¿qué me hace cantar? Tal vez infinita pena solitaria Pena siempre sola por la soledad Tal vez infinita pena solitaria Pena siempre sola por la soledad Si quiere cantar, cantemos Si quiere pelear, peleemos ¡Ve a de escuchar! El vino ya perde su braza dormida El canto amanece y el hombre se da El vino ya perde su braza dormida El canto amanece y el hombre se da Por este sendero revienta mi grito Sábado del diablo que me enterrará Bajo la celeste techumbre del cielo Si ya no cabemos en la misma copla Seamos dos olvidos y la soledad Si quiere cantar, cantemos Si quiere pelear, peleemos ¡Ve a de escuchar! El vino ya prende su braza dormida El vino ya prende su braza dormida El canto amanece y el hombre se da El vino ya prende su braza dormida El canto amanece y el hombre se da 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 Gracias por ver el video